Como medida preventiva a la inseguridad que se está presentando en la ciudad, la Alcaldía de Ibagué estaría estudiando una posible restricción de parrillero. La alternativa obedece a que en la mayoría de los asaltos hay presencia de motociclistas. Es una opción, pero hasta el momento el señor alcalde no ha dado ninguna instrucción frente al tema. Sabemos que el 99% de los motiquistas en la ciudad de Ibagué son personas de bien, son personas que utilizan sus vehículos, sus motocicletas para temas familiares, para temas laborales. Pero lastimosamente ese 1% utiliza este medio de locomoción, este medio de transporte para cometer sus actos ilegales, sus hurtos. Pero, repito, es una de las tantas opciones que se tienen, pero hasta el momento no se ha tomado ninguna determinación en torno a... PEC Noticias consultó a los motociclistas sobre el posible regreso de esa restricción. Ah, no, no estoy de acuerdo con eso, porque no necesita el parrillero a toda hora. Estoy de acuerdo siempre y cuando salga una ley nueva donde diga que la moto no se vende sino para una sola persona. Pero cuando venden una moto para dos personas, el gobierno tiene que sostenerse. ¿En lo que ha firmado? Porque a la gente no se puede engañar vendiendo dos cosas y después aparecerle con una. ¿Restricción? No, no estoy de acuerdo. Ah, pues lastimosamente por otros pagamos los honestos, ¿no? Y pues no, la verdad no estoy de acuerdo porque en la moto no la usa mucho y facilita el transporte a otras personas. De la misma familia y amigos. Entonces no estoy de acuerdo. Opiniones divididas, aunque la mayoría concuerdan en que la restricción estaría bien si solo fuera para hombres y en algunos sectores críticos de la ciudad. Bueno, sí, en la cuestión de los hombres y las mujeres no. Por eso no, por eso es necesario. Igual la autoridad no está siendo presencia donde tiene que hacerlo, la verdad, falta mucha autoridad. Bueno, pues si es para ella, hombre, lo entendería un poco, la verdad. Sí, porque es que se ha prestado para muchas cosas. Pero si es mujer, no. Pues por una parte estoy de acuerdo. Pero, bueno, pues no necesariamente tiene que ser en todo Ibagué, simplemente en las zonas como más comerciales. La administración municipal podría reglamentar la medida en las próximas horas. La administración municipal podría reglamentar la medida en las zonas como más comerciales.